Primeros pasos para cumplir nuestros compromisos. ¿Qué cambios hicieron a la Administración Pública, el nuevo Gobierno y los diputados del PRI para dar auténticos resultados a los mexicanos? La Administración Pública es el conjunto de instituciones que auxilian al Presidente en el ejercicio de su encargo, para servir a la sociedad en sus demandas. Secretaría de Gobernación. ¿Por qué replantear y fortalecer a la Secretaría de Gobernación? La seguridad es el derecho más básico que un Gobierno debe garantizar a su población. La gobernabilidad y la paz social son causa y resultado del goce de este derecho. Para hacerlo realidad, se requiere una visión integral en el diagnóstico y diseño de políticas públicas efectivas. Coordinación de Gabinete. La Secretaría de Gobernación desarrolla y mantiene las relaciones políticas del Presidente con legisladores, estados y municipios, asociaciones religiosas y sociedad civil. Su función coordinadora del Gabinete es fundamental para cumplir los compromisos del nuevo Gobierno. La situación actual de violencia e inseguridad obliga a reforzar la coordinación de las tareas de seguridad pública para que tengan un verdadero reflejo en la vida cotidiana de la gente. La Secretaría de Gobernación encabezará las políticas de seguridad pública, de prevención del delito, las relacionadas con el Sistema Penitenciario Federal y las referentes al Sistema Nacional de Seguridad Pública. También dispondrá de la información con que se cuente en materia de seguridad nacional y pública. La Policía Federal, adscrita a la Secretaría de Gobernación, propondrá políticas de prevención del delito y política criminal para todo el territorio nacional. Y será un órgano auxiliar a las autoridades estatales y municipales que soliciten apoyo para la protección de la integridad física de las personas y la preservación de sus pertenencias. La Secretaría de Gobernación coordinará, operará e impulsará la mejora continua del sistema de información en materia criminal. La Secretaría de Gobernación coordinará, por parte del Gobierno Federal, las tareas de promoción y defensa de los derechos humanos, con un servicio para la atención integral a las víctimas del delito. El objetivo del nuevo Gobierno es regresar la tranquilidad a las familias que padecen un clima de inseguridad, siempre respetando el equilibrio de poderes y salvaguardando los derechos humanos. La reforma a la Administración Pública Federal, presentada por el nuevo Gobierno y apoyada por los diputados del PRI, ayudará a cumplir los compromisos adquiridos y dará auténticos resultados al país. Nos une México.